américa guatemala eco charlidos américa guatemala 5 5 5 5 roger juan ok es qsl qsl co charlidos alfagol sota tu sota 5 5 5 5 tu reporte de qsl ok qsl a ver si nos dejan con charlidos alfagol sota tu sota desde eco alfa 1 charly tango 103 eco alfa 1 charly tango 103 qsl juan a ford de cual fácil a 7 charly oska 004 roger eco charlidos alfagol mi referencia sota eco alfa 1 ea1 charly tango 103 ea1 charly tango 103 roger ecoamérica 1 ea1 ea1 charly tango 103 roger 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 no hay problema juan yo tengo tu referencia ea7 charly oska 004 73 chao vix tori eco 1 vix tori eco 1 vix tori eco 1 detonio 5 n 2 52 here on east coast of canada over confeccionista en 8 oeste en un desprende este es un desprende el rato este es un desprende que nos da y un desprende e Gracias por ver el video.